No tengo tan dolor, me descubría nunca se ha abandonado Y por la causa que mi corazón cambiará No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer Ese amor que yo te vi por la que más quería Habernos seguido, hicieron esas conversas Al perdido, olvídalo ya, olvídalo ya ¡Vamos luego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!